Hoy te vamos a enseñar cómo dividir por una cifra. Somos Adrián y Cristina y estás... ¡Aprendiendo Matemática! Te recomendamos que veas el video anterior de este curso para una mejor comprensión del tema. Para resolver esta división tomamos la primera cifra del dividendo, en este caso el 6. Y vemos cuántas veces entra el 4 en el 6. O dicho de otra manera, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 6 o un número muy cercano pero que no se pase de 6? El 1, ya que 1 por 4 es igual a 4 y no se pasa de 6. ¿Cuánto le falta al 4 para llegar a 6? 2. Ese 2 se coloca debajo del 6. Para continuar con la división bajamos la siguiente cifra, el 4. Ahora, lo que tenemos que hacer es 24 dividido 4. ¿Cuántas veces entra el 4 en el 24? O dicho de otra manera, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 24 o un número muy cercano pero que no se pase de 24? El 6, ya que 6 por 4 es igual a 24. ¿Cuánto le falta a este 24 para llegar al 24? 0. Ese 0 se coloca debajo del 24, más precisamente debajo del 4. Y terminamos la división. A este tipo de divisiones, con resto 0, se las denomina divisiones exactas. Si querés ver más videos de nuestro canal, hace clic acá. Y por supuesto, no te olvides de suscribirte y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video. Chau chau. 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 Chau.